Yo recuerdo cuando comenzamos en esta nueva etapa de la función del área tributaria de la provincia con el contador Rodrigo Vivar y con todo el equipo de trabajo en la tarea que quiero seguir resaltando de la humanización en todas las actividades y las áreas de la ejecución institucional que tiene el gobierno de la provincia de Misiones. Y este era un área donde lógicamente deberíamos haber dado en ese momento el paso trascendental que no solamente significaba el cambio de un nombre o de dar ese paso hacia adelante sino también significaba inculcar a todo el equipo de trabajo lo que significa entender al contribuyente y facilitarle la gestión, el trabajo en una relación interhumana muy importante. Lo fuimos logrando con el correr de este tiempo aún en momentos de extrema dificultad y resalto esto porque en los momentos más difíciles con este cambio en la humanización de la tarea hemos logrado que nuestros contribuyentes también sean contenidos en sus necesidades. Eso quiero destacar, aquel que de por sí ya venía complicado en su cuestión tributaria por el tema de la disminución de los recursos pudo venir y puede venir a todas las ventanillas o a todas las áreas de gestión online de esta nueva agencia tributaria de Misiones y es considerado y atendido en la resolución de su problema. Hemos buscado y seguimos buscando resolverle el problema, no generarle un problema mayor. Yo por eso quiero destacar y quería estar presente en este momento para ayudarlo, para acompañarlo, para decirle que la primera etapa fue una primera etapa muy importante, muy importante y este acompañamiento se asiente. Por eso al Intendente Municipal, al Ministro de Hacienda de la Provincia que también forman parte de nuestro equipo de trabajo, agradecerles en un tiempo donde el oportunismo lo hemos transformado en una gran oportunidad. y hoy asistimos a esta gran oportunidad de un acercamiento mayor al pueblo misionero.